y vamos a hablar de river boca y vamos a hacer el 11 ideal porque muchos dicen que tiene mejor equipo river quien tiene mejor equipo boca pero sólo vamos a ir uno por uno y vamos a armar el 11 ideal de boca arriba que te parece fredo es de lo mejor que he escuchado por lo menos en los últimos 36 segundos y necesitamos que la gente esté activa y bote para que la edad de visa se está borrando en serio o no se pueden arrancar con las encuestas que tengo que ir a la facultad que tiene 30 años no piso nunca la facultad y justo hoy que lo necesitamos para hacer 11 encuestas que se mete en el centro de estudiantes ahí está ahí arrancó la encuesta me gusta porque la gente vota en manada no sé cuánto dura tirame la heladera el tiempo tengo que ir a vender fotocopias dice no cuánto tiempo tenemos de encuesta porque la gente se tiene que apurar el otro día cuando arrancó y se dio cuenta que podía hacer encuestas las hacía de 15 segundos a veces que está dura creo que ocho horas ya está pensado para que de acá al domingo inclusive lleguen a votar pero yo voy a votar a franco armani para mí es superior al chiquito romero me gusta más más allá de que no esté en su prime armani y lo voto sin duda a franco armani y arijaure dice a romero se lo comen como cualquier condimento eso es verdad me parece que es un juego con mucha experiencia este tipo de partidos me parece que tenga un casco no es menor porque además también favorece el juego aéreo en un casco le da cierta cierta potencia al cabezazo bueno pasamos al número 3 porque si no vamos a estar me parece hasta las 7 de la tarde acá ahora arranca lo jugoso me parece no yo particularmente creo que no hay duda quizá influenciado por las redes sociales y por el presente y por todo lo que se comenta y porque estuvo mucho tiempo relegado a pesar de que es muy chico yo personalmente soy fan del colito barco bueno bueno voten gente voten gente advíncula o quien dijimos nico de la cruz saludamos ahí a blanco 14 y a steve que se sumaron de dónde son hinchas de quién los escuchamos ahí en el chat los leemos adri jaure dice de la cruz tiene la ventaja de que lo apoya la iglesia y el papa pasamos al otro lugar de la mitad de la cancha y que escuche de la era de bielsa porque lo vamos a mencionar ahora entre aliendro por el lado de river y discoteca varela por el lado de boca fred ibas a tomar la palabra ya otro mediocampista dice aparte ya no ni siquiera ponen mediocampistas así como que no se cansó se va a hacer encuestas entre estos dos yo me quedo con varela yo no sé si tanto por presente futbolístico es un jugador que particular me gusta mucho y pero alguien que tenga alguien que tiene el apellido el sobrenombre el nombre de acá ya me parece como un puerto ahora lo pondría ya por eso ni ni siquiera por presente futbolístico y creo que si fuese entrenador de la primera división de boca por ejemplo mi explicación para ponerlo a varela de titular todos los domingos sería porque por el apodo por ahí ingresa una discoteca tiene que jugar todos los domingos después del mediodía no porque si se juega a las 11 de la mañana jugó a san lorenzo el otro día no creo ni que ni que llegue con el apodo está volviendo viene del hecho la gente votó abarco también y tres por ser un gran encarador como dice gabriel de mendoza el hijo también abarco pero encarador no en la canchita de fútbol sino en las redes sociales por los chats que se han filtrado a los que no ha parado de tirotear gran tiroteador es smd es furioso te acordás que no paraba de tirotear por eso que decía capocha de la batalla naval no yo pensaba que era un barquito de batalla y se cansaba de tirar tiro hace un día alguno pero bueno está tenemos armani casco figal mamana barco en el medio tenemos a advíncula enzo pérez aliandro y nacho fernández arriba beltrán y barco yo creo que esto va a levantar un poquito de borbollón en las redes sociales que nos digan a ver la gente que está ahí y que está viendo este vídeo este clipsito que nos diga si coinciden en falta y en sobra y vamos armando de todos el once ideal no de bober bober fútbol club